Hasta que por fin el fideicomiso y la asociación de hoteleros y moteles se dieron cuenta que el sector hotelero está siendo perjudicado en su ocupación cuarto noche y no alcanzará el porcentaje que tuvieron el año pasado por el evento del Ironman debido a que las villas, centros de hospedaje o condominios se están beneficiando con el hospedaje de los atletas. Sin embargo estos negocios que se promocionan vía internet no pagan ninguna clase de impuestos lo que ha provocado la molestia de empresarios hoteleros que están exigiendo que la Secretaría de Hacienda y el gobierno municipal intervenga en este asunto. Tienes toda la razón para comenzar porque así está. Los propios hoteleros se han acercado a nosotros a decirnos que no tienen la ocupación del año pasado como ellos hubieran pensado porque un gran número se está yendo a casas, a condominios, está alcanzándose hacia allá y ya se tuvo una reunión con la Secretaría de Hacienda por parte de la asociación de hoteles. Yo te invitaría a que platicaras con don Gastón Cantarell porque él ya lo puso en la mesa en donde no estamos peleados porque al final de cuentas el que se quede en una casa, el que se quede en un condominio al final de cuentas va a agarrar un taxi, va a ir al supermercado a hacer sus compras. O sea, no deja de haber una derrama económica, pero si tú te estás enfocando al tema del recurso que se deja para la promoción realmente y que esta gente muchas veces no lo reporta, ya se están teniendo las solicitudes específicas hacia el gobierno del Estado en el área de Hacienda y obviamente también al gobierno municipal para que se tenga ese listado de casas, condominios que de veras se están rentando como si fueran hotel y que la gente dice de repente, pues solamente son mis parientes cuando eso no es cierto. Las afectaciones son severas, que incluso los hoteles no alcanzarán el porcentaje de ocupación que registraron el año pasado. O sea, en el sentido específico que lo haga alguien, digo, a quien le competa, tanto la parte municipal, tanto la parte estatal para que de verdad esto, pues logremos ver los beneficios ahora sí para la parte del ingreso hacia la promoción. La realidad es que los números, como tú los dices, si los hoteles no van a llegar, de una vez se los digo, los hoteles no van a llegar el sábado de la noche, que es la noche más alta de sábado y domingo, no van a llegar al 100%. Habrán hoteles que estén llenos, definitivamente. Hay dos o tres hoteles ahorita que estarán llenos porque ya nos los reportaron. Es más, si ustedes entran al ironmancozumel.com, ustedes van a ver en la página que hoteles sede que dice sold out, llenos por completo. Pero eso es uno, dos o tres hoteles, o sea, de una manera individual. La plaza de Cozumel no estamos alcanzando, no alcanzaremos el 90, 100% como nosotros quisiéramos, porque tenemos mucha gente hospedándose en estos otros lugares, centros de hospedaje, que realmente, pues, digo, tenemos el conocimiento que no todos reportan de la manera. Con imágenes de Atrame Tancur, informo para Canal 10, Jorge Cupul.